Ya no puedes salir, a pasear por allí, ya no puedes gozar, puente surba el mar. Mandilos, 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 también quiero matar a la escuela, yo mando a tu novia y yo mando a tu novia, te pondrán a acabar, a barrera, a trapear, te darás al bebé cuando quieras comer, te pondrán a plachar, no te puedes dejar o te puedes dejar, como con el choque, no, 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 si yo lo voy a dejar, a ver si le dices don al mandilo, mandilos, 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 mandilos. Y los ritmos, bailes. Y los ritmos, bailes. Y los ritmos, bailes. Me trajo por ahí la botella para que se mire bonito. Uno más.